Me conoces súper súper bien, tú me viste y te subiste al tren Toto vale contigo, hasta nuestros amigos se enamoran de la forma que nos ven Enamorados somos dos Mami te lo digo, tú eres mi abrigo cuando vas... Buenas tardes familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traemos un vlog después de tres semanas casi sin grabar vlog o más Más, 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 porque lo último que visteis que era el vídeo de la beta espera y el resultado final De ese hace ya, o sea, llevaré sin grabar vlog un mes Pero lo necesitaba, la verdad no estaba de ánimos Ya estoy mejor, sí que es verdad Que es lo que comenté en ese vídeo No es lo mismo cuando tú estás buscando un embarazo de manera natural Y te haces desembarazo en casa y te da negativo Que siempre afectan, ¿no? A que te pongan los... que le serían como embriones No, no son embriones, son blastocisto, por así decirlo Que ya sabes que está ahí y que no funcione Se siente como una pérdida, la verdad, bastante grande No pensaba que me iba a afectar tanto Pensaba que me iba a afectar menos Pero me afectó más de lo que me pensaba Y pues he estado con ansiedad, estaba pasando mal y no he querido grabar Entonces, ahora que estoy, ¿pero no está mejor? Pues, digo, voy a hacer vlog Lo bueno que tenía, pues eso, vídeos adelantados Y pues he tenido para subir contenido Nada, estamos yendo a la casa de mi hermano Por aquí tenemos a Diana, Diana y Soma Por ahí anda Diana Amanda se ha quedado en casa con mi madre Y estamos yendo a hacerles una visita Y eso, vamos a ir a verles Y poquito más, ¿verdad, amor? De momento sí Si ganamos la lotería ya os lo hacemos a ver O no Veremos a ver Bueno, a ver si me acuerdo O si se acuerda este hombre Porque yo cuando llego cojo a mi sobrino Le cojo un brazo y me pongo ahí con él Y se me olvida grabar Hoy, por ejemplo, no está mi sobrina Ni mi sobrinastra, por así hacerlo Entonces, está solamente el niño Y va a ser toda la atención para él Así que si se acuerda este hombre He grabado un poquito Os lo meto en esto, ¿no? ¡Yay! Es que me tendrías que besojarse todo el brazo, por favor Oye, ¿qué te trae esto? ¿Estás como el dedo? Y el tiempo que no tenía Por el rol es que soñar Si no de noche, de día Si no pregunta tu almohada Con los gritos que escuchaban los vecinos No te trago, pero qué rico se vino Agua dulce, baby, puro manantial Nos comemos y se volvió personal La baby no es ven, pero le doy diez Le quito el sostén, le quito el cartier Un golpe en la estrella, mueve en el cel Y si tiene gato, no va a ser fiel Yeah, sorry Si se puso buena la shorty Se puso pa' pati, pa' money Pa' los chimas tiene la cone Es que se oleito me pone Estoy bien tragado, requete envicioce El panty pa' la mi carro, ¿qué dices? Deja la cara como yo, mo' Que su mundo te me lo como Con los gritos que escuchaban los vecinos No te trago, pero qué rico se vino Agua dulce, baby, puro manantial Nos comemos y se volvió personal Por los gritos que escuchaban los vecinos No te trago, pero qué rico se vino Agua dulce, baby, puro manantial Nos comemos y se volvió personal No te trago, no te trago, no te trago No te trago, no te trago No te trago, no te trago Por los gritos que soñes Si no hay noche y día No te trago, no te trago No te trago, no te trago No te trago Está rico, ¿eh? Pues nada, hemos venido Que teníamos una cita con Diana Para el tema de cardiología Porque tenemos cita con ella Ya sabéis el tema suyo y demás Para que no lo sepáis Tuvo una CIA Desde que nació Se la operó con 6 años Y una vez al año Tiene que ir a revisión ¿Con 5 o con 6 años? Entonces lo había dicho yo bien antes Ya Fue el 26 de julio Claro La cuestión Que La última vez que fuimos Nos dijeron que parecía Que la sangre sin oxigenar Le pasaba la oxigenada un poquito Que supuestamente era normal Pero como se me quedó a mí La cosita esa Y ha estado con tos y tal Y digo, pues mira Tiene cita en noviembre En mi hospital público Pero hemos venido por lo privado Para que le echaran un vistazo Ya nos hemos quedado tranquilos Parece que está todo bien Dice que si algún caso pasa un poquito Que es tan poco Que ni se detecta Y que el tema de la tos No parece que sea por eso Entonces como ella aparte Es asmática Con el ejercicio y demás Pues Tenemos que pedirle cita Con la neumóloga Para ver el tema de la tos A ver que puede ser Porque es que lleva dos meses Que todo el rato está tosiendo Sobre todo Cuando está tumbada Eso sí que es verdad Que me ha comentado La doctora dice ¿Cuándo suele ser? Cuando está de pie Cuando está tumbada Cuando está sentada ¿Suele ser cuando está tumbada O sentada? ¿No Diana? Pero no notas tú Ningún tipo de acidez ¿No? Ni nada parecido Es que nos ha dicho Que puede ser por reflujo Y de pequeña Antes de que le despedieron Todo lo que tenía Una de las pruebas Que le hicieron Era por el tema De reflujo Porque tenía mucho reflujo Y nos dijeron Que tenía por encima La normal Pero dentro de los límites Entonces Nos ha comentado Que pudiera ser por eso Pero Yo creo Que es más tema De la neumología Entonces nada A ver si conseguimos cita Porque El tema de cardiología En el hospital O sea En el médico privado Por lo menos con MAPRE Cuesta muchísimo Encontrarlo pediátrico Porque hay un montón De cardiólogos Pero suelen ser Todos para adultos Y para niños Esta justo que le ha tocado Es para niños A partir de 12 años Y como va a cumplir 12 años Pues ha podido verla Pero más bien Es a partir de los 14 Y 16 ¿No? 16 O sea Le cuesta muchísimo Aparte de la cita Que tenemos que pedir Con neumología Tema cardiólogo Está perfecto Y nos hemos cogido Me he cogido Que ya sabéis Que mi marca favorita De tema zumos Está siendo esta Y he encontrado Esta limonada Que cosa más buena Por favor Es limón Frambuesa Y cereza Lo malo Pues que tiene 11 gramos A los 100 Y los zumos Que yo suelo coger Suelo tener 5 8 Como mucho 9 Pero bueno Para muy muy de vez en cuando Que es Ahora con el calorcito Muy de vez en cuando Pues la verdad Que está bastante bueno Y lo bueno Que son azúcares naturales Porque son todos ingredientes 100% naturales Y me he cogido Este pedazo De chupa chupa Estaba teniendo Dinero Son los supermercados Sánchez ¿Cuál es el tuyo? ¿El rosa o la tuya? Y he visto Estos chupa chups Que son enormes Mirad Y este es De coco Que me he cogido yo Dinero se lo he cogido De frambuesa Y luego había De nubes de algodón ¿A más de qué se lo he cogido? De fresa De fresa Que cuando llegue a casa Le voy a dar la vuelta Por lo menos chupeteado Ahí Cuando llegue a casa Lo pruebo Por cierto El otro día Hubo un accidente Que estábamos al lado Se cayó un camión Volcó un camión Pero es que sonó Escuchó ¡Bum! Pero hubo un blast Super fuerte Digo Eso ha sido un accidente Y justo un poquito más adelante Había un camión Que había volcado No le pasó nada Al conductor Cuando llegue justo Estaba saliendo Por ahí Por la parte de arriba No le pasó absolutamente nada Era un camión cisterna Estos que llevan cemento Y se conoce Que en esa rotonda Pues Por llevar sobrepeso Porque rapidito no iba Volcó Volcó Pero de tal manera Que no dañó La acera Estaba justo al lado Un parco Una farola Que daban Para unos edificios No pasó absolutamente nada Más que volcó Y ya está Así que Os voy a dejar Unas imágenes A continuación Que lo grabé Y estuvimos ahí esperando Hasta que llegaron Los camiones grúa Porque claro Que tenemos curiosidad De ver cómo se iba A levantar eso Al ser tan grande Y lo estuvimos grabando Os envié las historias Por Instagram Que eso sí que lo pudisteis ver Y os voy a dejar A continuación Unas imágenes Como un resumen Vale Vale Nos vemos en casa Algo de este Hostia Hostia Para mantener la rueda Una Jajito Suba Y con Corta Lo que No No Yo No 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 ¡Suscríbete al canal! Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, escucháis música de fondo, es que tengo, hay un coche que está aparcando, y te da música a todos, tío. Pues nada, aquí ando que voy a desayunar, os voy a meter hoy en este video limpieza, porque hace tiempo que no lo subo, y aprovechando que tampoco es mucho, que es más bien así por encima, el polvo, las camas y fregar, un poco más, digo pues mira, os lo voy a meter también. Se de mi madre a Mérida, a su casa de cuando era pequeña, con uno de sus hermanos, y se va a estar dos semanitas fuera. Entonces Alfonso quiere aprovechar, porque la única zona que se quedó sin meterle la luz normal, fue la habitación de mi madre, porque esta casa es muy antigua, ¿vale? Tiene muchísimos años, os hablo que tiene más de 70 años. Entonces el cableado antiguo que había, antes de que hicieran la reforma, era malísimo. Y cuando hicimos la reforma, lo pusimos en toda la casa, menos en la habitación de mi madre, que en su momento no quiso. Hoy tengo cita con el, no sé si es con el nutricionista o con el endocrino, es que no me recuerdo. Bueno, para el tema del peso, le voy a comentar lo que me dijo la ginecóloga, lo mío ya sabemos que es hormonal, entonces nada, a ver si me quieren mandar el tema de los pinchatos para adelgazar. En su momento me los mandó otro el que iba, que ya lo comenté, pero hace ya dos años de esto. Yo dije que no, porque quería probar con dietas, no, dos años no, hace más, hace tres años y pico. Y le dije que no, porque la verdad quería probar con el tema dietas, porque nunca me ha gustado a mí el tema de pincharme nada. Pero ¿qué pasa? Que os he estado enseñando por el canal todas las dietas que he ido haciendo, nunca he ocultado nada. Estuve con otra dieta que era hipoproteica hipocalórica, hiperproteica hipocalórica, que también me funcionó, pero una vez que la dejas efecto rebote. Y luego estuve con la dieta keto, que también me funcionó, pero además la dieta keto pensaba dejarla bastante tiempo porque era una dieta que me gustaba muchísimo, pero en mi caso con el tema de las estrasístoles me daban muchísimas estrasístoles, muchísimas, y una sensación muy rara de fatiga en el corazón, que es lo que yo sentía, como que lo tenía fatigado, era una cosa muy extraña. Y la nutricionista con la que empecé a trabajar me dijo que mira, que lo dejase y que empezase con una dieta más bien mediterránea. Entonces la tuve que dejar y sí que es verdad que en un mes perdí, creo que fueron como siete kilos, Alfonso perdido más, Alfonso perdido catorce. Pero claro, es que no puedo, yo con la keto no puedo, o sea, keto 100% no, otra cosa es bajo en carbohidratos sin llegar a ser keto sí, pero mi cuerpo, o sea, necesita carbohidratos, lo tengo comprobado, porque si no me da un teleli. Y nada, y luego he estado un tiempo con la dieta mediterránea, pero ¿qué pasa? Que es que al final con tanta dieta, estoy cansada de hacer dieta. ¿Has llegado a un punto en el que no quiero hacer dieta? Como le he dicho Alfonso, yo como de todo, no me cuento de nada, lo único que no como son las cosas que no me gustan, ni caviar, ni callos, ni tripas, ni cerebros, ni entresijos, ni cosas de esas, ¿vale? Tampoco me gusta el hígado, lo odio el hígado, y ya está, por lo demás, como de todo. Bueno, la chía, por ejemplo, no me gusta, pero como frutos secos, como todo tipo de frutas, todo tipo de verduras, las verduras me gustan todas, no hay una sola verdura que no me guste, me gustan todas. De carne sí que no como demasiado, pero como lo normal, pollo, pavo, cerdo, ternera, y ya está, pescados, el salmón, la merluza, yo que sé, diferentes tipos de, no sé mucho de marisco, así tipo exótico, ¿vale? Pero suelo comer de todo. Entonces es que estoy cansada, yo no como un exceso, no tengo atracones, ni nada, entonces claro, al final esto es una cosa que es 100% hormonal, aunque mis tiroides, que me las han mirado un montón de veces, están bien, pero tengo la resistencia a la insulina, que eso no es normal, y es que yo no paro de engordar, no paro de engordar, también es verdad que es la segunda vez que me expongo al tema de hormonación por el tratamiento, la primera vez fue por donar óvulos, porque en ese momento me hizo falta el dinero, y así ha ido esa otra persona, y a raíz de ahí fue cuando yo empecé a coger peso, porque yo siempre, siempre, mi peso ha estado en 60 kilos, 58, 57, 60, ahora mismo a día de hoy estoy en 82 kilos, que yo embarazada de mi hija, que engordé 25 kilos, llegué a 82 kilos, eso yo lo pesaba estando embarazada de mi primera hija, o sea, es que es increíble, que la gente me mire y me dice, no pesas tanto, sí, sí lo peso, sí lo peso, pero a lo mejor cuando me hablo con algún familiar y demás, y les expongo el tema este y tal, me dice, pues si no estás tan mal, sí, peso 82 kilos, 82, ¿qué dices? Sí, peso 82 kilos, cuando me funcione la váscula, que ahora mismo no me funciona, me peso y os lo enseño, entonces estoy con sobrepeso, pero no es por tema alimentación, yo sé que tiene que ver el tema hormonal y luego aparte, estoy en casa todo el día, ya las niñas son grandes, también tiene que ver por tema movimiento, yo lo sé, pero hasta llegar a este peso, en serio, es que es demasiado. Entonces, bueno, pues ya me veo en la obligación de acudir a un especialista y comentarle, especialista no de dietas, es un especialista de metabolismo, porque al final te metes en una dieta, en otra, en otra, todos son especialistas, todos dicen que lo suyo es lo mejor y al final lo suyo es lo mejor cuando estás en ello, pero en cuanto sales de ello, porque claro, un cuerpo necesita de todo, si tú le quitas cosas, al final pierde, pero cuando luego vuelves a una dieta normal, pues el cuerpo hace boom, que eso es mi caso. Me ha pasado con todas las dietas que he probado, con la cetogénica, con la hiperproteica, hipocalórica, con la dieta que me compraba, que eran platos con unas calorías específicas, haciendo ayuno, o sea, estoy cansada. Entonces, nada, le voy a decir lo que me comentó la ginecóloga, que a ver si yo soy apta con todo lo que yo tengo, de las estrasistros y demás, para el tema de los pinchazos, y si lo soy, pues es que es la última alternativa, porque es que ya no veo nada más, he estado con dietas, con ejercicio, con ayuno, con de todo y no me funciona nada. Entonces, bueno, pues eso, que hoy es mi cita, y a ver qué es lo que me dice, y a ver si me manda el tema de los pinchazos, y por favor, a ver si me funciona, porque sé de casos de personas que no les funciona, o que no les ha funcionado, o que a lo mejor han bajado solamente un kilo, y ya está, entonces bueno, lo bueno, que se supone que con estos pinchazos no es como una dieta que tú pierdes, y cuando vuelves a la comida normal recuperas, sino que pierdes, y punto, lo pierdes. Entonces, ir acompañado de algún tipo de dieta, que como les voy a decir, yo hago dieta mediterránea, y bueno, pues me voy a hacer todo lo que me digan, lo voy a seguir al pie del cañón, y a ver si puedo conseguir perder peso, estar en un peso sano, y sentirme yo bien, y verme bien, porque ahora mismo, si os digo, la verdad, es que no quiero ni ir a la piscina, porque es que me miro y digo, o sea, no, me da, no estoy cómoda conmigo misma, y no quiero, no quiero, no quiero que nadie me vea, porque no estoy a gusto. Entonces, bueno, he llegado hasta ese punto, sí. Así que nada, a ver, a ver qué es lo que me dice, y nada, voy a grabaros el tema de la limpieza, y luego os venís con nosotros al nutricionista, endocrino, no sé qué será. Luego nos vemos. ¡Gracias! 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 Bueno, acabamos de llegar, ahora os comento el tema del endocrino. Nos hemos pasado por Lidl a coger alguna, un poquito de compra extra, y os doy la vuelta y os lo enseño. Comenzamos con el congelado, aros de cebolla, una bolsita de patatas, helados, hemos cogido estos, que creo que no nos hemos tomado todavía, varitas de queso, tienen muy buena pinta, los chili cheese bay, que estos ya son, cada vez más los cogemos. Como novedad hemos cogido estos, que es que tienen muy muy buena pinta, este es tropical, y bueno, en fin, de frutos rojos, tiene una pinta exquisita. Algo nuevo para esta noche, mini pizza bagels. ¿A la carbonara son? Creo que sí. Y esto que también es nuevo, que son, pone albóndigas de queso con nocilla. A ver qué tal está. Vale, es el congelado, lo guardamos y seguimos. Continuamos. Salmorejo, que lo quiero probar con huevo, pimiento y todo esto, tipo gazpacho pero en salmorejo. Patatas con alioli, ensaladilla de atún, mermelada de arándanos, una ensalada César, bolsa gigante de pistachos, que estos son con salcita, cerezas, uvas, nuggets de pollo, filete empanado, un entrecot, que se ha cogido Alfonso para hacérselo con espárragos. Esto que está buenísimo, es el humillo de pollo crujiente, donde lo compres está bueno. El de Carrefour está brutal. Este es de Lidl. Peticis bebidos de fresa, otro de plátano, nata montada, dos de mascarpone, una de pipas tijuana, otras dos que están comiendo de Kikos, de estos Kikos grandes, blanditos. Proteína de, o sea, nata de vainilla de proteína. Y este, que la verdad que el precio está bastante bien, porque no llegaba a 3 euros, casi casi. Y son yogures de proteínas de sabores con trocitos. Mmm, no había visto este que es mango, pensaba que era melocotón. Bueno, los probaremos a ver qué tal. Pan tradicional de este que cojo yo para el tema de los sándwiches, que me gusta más que el normal. Dos tabletas de mica de caramelo, otra de galleta cookie. Unas Oreo marca blanca. Los mejores cereales del mundo, esto es una perdición, están brutales. Los que se ha cogido a mi Kari. Tienen buena pinta, oyes. Seis botellas de agua, que ahora no puede faltar agua en la nevera. Una gaseosa cero azúcares. Y, por último, una baguette que se nos ha partido, y eso ha sido toda la compra. En total han sido 102, o 112. 102. Y eso ha sido todo. Tema nutricionista, y ya cerro el vídeo porque está siendo un vídeo larguito. Nada, me ha estado preguntando, tema de historial médico y demás. Me ha estado mirando el tema de la garganta. No se me ha estado haciendo así como toquetear el demás. Me ha medido, me ha pesado. Me ha comentado el tema de los pinchazos. Pero, antes de empezar con ello, me tiene que hacer una analítica de sangre, que es para el tema de las hormonas del estrés, que es lo que me ha mandado. Y una ecografía abdominal, porque si tienes problemas biliares, no está muy recomendado los pinchazos. Lo malo, que la siguiente cita no hay hasta noviembre. Entonces, voy a ver que hay cita en otro sitio antes, y a ver cómo hago. Porque es que, claro, hasta noviembre, no voy a estar hasta noviembre sin hacer nada. Pero, vamos, básicamente me ha dicho que seguramente haya sido por el tema de las hormonas, con el tema de la donación de óvulos, más todas las que se ha tomado después. Que también influye mucho el tema de haber estado haciendo dietas y el haberlas dejado y demás. Son demasiadas dietas. Y, bueno, pues a ver qué se puede hacer. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. Lo dejo por aquí. Nos vemos en el siguiente. Besos, chao, bye. Bye. Chau, chao. Chau.